Nos encontramos en la frontera de Peñas Blancas, el comandante Alonso Soto, subdirector de la Policía de Migración y mi persona. Hemos hecho un recorrido para verificar la situación de las personas nicaragüenses que se encuentran estancadas en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Así también queremos informar que las organizaciones de sociedad civil se han organizado para contratar una empresa privada para realizar las pruebas COVID a esta persona. Esta es una iniciativa de las ONGs y esta empresa privada que será comunicada en horas de la tarde. Sin embargo, queremos agradecer de antemano el esfuerzo que han hecho para que estas personas nicaragüenses puedan continuar su camino.